Soy de esos chicos que les gusta divertirse, tomar algún trago con amigos y por qué no conquistar a alguna chica para... bueno, ya saben para qué. Uno de mis amigos me invitó a su pueblo natal, un lugar muy pintoresco y acogedor. Al llegar, me llenaron la cabeza con mil historias y leyendas sobre aquel lugar. A mí me resultaba algo mágico y totalmente nuevo. Al ser de la ciudad, conocer lugares con un distinguido folclore era algo emocionante y divertido. Esa noche fuimos a una fiesta donde sin dudas la pasé y conocí a una hermosa mujer con la que realmente quedé encantado. Bailamos, charlamos, sentí una química muy especial con ella, que no había sentido antes por nadie. Llegado el momento de partir, sentía que no podía separarme de ella. Mis amigos me dijeron que tuviera cuidado de quién conocer, ya que en el pueblo abundaban personas que eran conocidas por sus inquietantes rituales y brujerías. Al dejarla le dije que volvería para estar con ella de nuevo. Me arriesgué y le di un beso como despedida. Era un largo camino para llegar hasta la casa, en donde nos hospedábamos. Cuando estábamos a mitad del camino, le dije a mis amigos que me quedaría. Ellos asombrados me rogaron que recapacitara sobre este asunto, pero como un loco enamorado, me lancé a la aventura. No iba a estar tanto tiempo en el pueblo, y yo quería estar con esa hermosa mujer. Tenía el deseo de hacerla mía. Corrí sin descanso, y al llegar, como cosa rara, ella ya me estaba esperando. Hicimos el amor tan salvajemente. Solo tenía deseos de tenerla junto a mí. Habiendo terminado todo con ella, me dijo que debía irme. Su padre pronto llegaría, y no iba a estar muy contento si se enteraba de que yo me encontraba allí, con ella. Me dijo esto con mucha insistencia, así que partí rápidamente. Era un camino solitario, algo sombrío, y lleno de vegetación. No sabía qué hora era, y el camino se hacía cada vez más largo. Cuando llegué al punto donde elegí a mis amigos, escuché un gran deslizamiento de tierra, que provenía del cerro detrás de mí. No le sumé importancia, y seguí caminando. De pronto los árboles del cerro empezaron a moverse de tal manera, como si estuvieran bajando, y junto con ellos algo muy grande y pesado. Me asusté un poco, y aceleré el paso. Doblé por un sendero, en donde se veía un puente, pensando que, así lo que fuese, no chocaría conmigo, y seguiría de largo. Como noté que el sendero, me conducía al camino principal. Seguí por ahí, cuando pensé que ya estaba seguro, escuché lo que estaba detrás de mí, y había tomado el mismo sendero que yo. Con miedo llegué al camino principal, pero esta vez los árboles del costado se estremecían, como si esta cosa caminara a mi lado. Llevándose de golpe, todo lo que encontraba su paso. Un terror enorme me invadió, y comencé a correr, hasta que no pude más. Paré un momento, para descansar, y no pasó mucho tiempo cuando oí, cómo venía persiguiéndome ese sonido. En un segundo, lo que era cayó de golpe en el camino. Aunque no logré ver nada, sí podía escuchar y sentir cómo corría acercándose cada vez más. Así que corrí con todas mis fuerzas sin parar. Pero los pasos no paraban. Tampoco parecían cascos de caballos sobre el camino. Definitivamente, lo que me perseguía no era humano, y se acercaba cada vez más rápido. Cuando ya mis fuerzas me abandonaban, me di cuenta que delante se encontraba un carro. Pude ver que era uno de mis amigos quien, preocupado, se quedó solo en ese lugar, esperándome. Yo gritándole pedí que saliéramos de ahí cuanto antes, al verme exaltado nos subimos rápido al coche y nos fuimos. No pronuncié palabra alguna durante el resto del camino. Solo quería borrar de mi mente aquel horrible momento, que viví por culpa de mi terquedad. Ese mismo día, comencé a sentirme mal, y me la pasé acostado con fiebre, y esta era tan intensa, que me hacía doler los huesos. Lo único que más deseaba en el mundo era salir de ese maldito pueblo. No conté nunca a mis amigos la experiencia que tuve, porque seguramente se burlarían de mí. Ahora cada vez que voy a algún lugar que no conozco, ni de broma me quedo solo, pues me aterroriza, que pueda escuchar aquellos pasos, como un derrumbe, detrás de mí otra vez. ¡Gracias!